Cuando ustedes supieron, por lo menos yo recién me he enterado hace pocos días, de que la ropa que usaba supuestamente esa mañana Juan, la mañana de su muerte, fue encontrada en el domicilio de otro policía, de uno que, aunque no está imputado aún, está siendo investigado. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Por qué esa ropa estaba en la casa de un compañero de él y no se la había dado a la familia? No daba la certeza de que todo esto no era... o sea, se tenía que tapar todo. O sea, a nosotros, todas las cosas sucias que sucedieron alrededor de la muerte de Juan, nos dan la fuerza para seguir investigando. ¿Me entiende? Porque, ¿cómo va a aparecer la ropa? Después, como de los cinco días, recién le llevaron el anillo y a través de una hermana de uno de los que trabajaba a la casa de Roxana. Ahora, me imagino que después de conocer la muerte de Juan Algoz, más allá de la situación penosa, el drama familiar, estas criaturas, esta mujer, esta familia desprotegida, digo, habrán tenido ustedes, a partir de allí, un miedo escalofriante de ver en dónde estaba parado Juan, en medio de qué historia, que obviamente pone en riesgo a toda la familia. Sí. Nosotros incluso, a partir de que empezamos a ir en contra de las cosas que decía Brasile, de los que nos iban diciendo que se lavo el auto, que esto no va, no va, que la carta no va, entraron a amedrentarnos por teléfono. Nos llamaban a las seis de la mañana, a decirnos, mirá... ¿Quién les llamaron? No sabemos. Los números de teléfono a los que nos llamaron, todo eso está registrado en la Fiscalía de Senestral. ¿De Senestral? Sí. Nos llamaban y no. Después a mi hija le pusieron el revólver en la cabeza, le dijeron, ¿vos sos Vigo? Como diciendo, vos sos de la familia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 25 días, más o menos, en la Plaza España. ¿En la Plaza España? Sí, me llamaban por teléfono y me decían, ¿tu hijo está en la Plaza Colón jugando con tu nieto? Así nos decían, o sea, no estuvieron... Y con Roxana pasó exactamente lo mismo, cuida a tus nenas, a la mamá, lo mismo. Porque ella es la única que tiene custodia, digamos, el resto de la familia. Sí, nosotros no pedimos custodia porque somos un montón. Nosotros somos ocho, ¿me entendés? Cuando ocurrieron estos episodios inmediatamente... Lo que estoy diciendo es gravísimo. Sí, sí. Es gravísimo y sinceramente no lo conocíamos. Bueno, estas cosas que fueron... El dato de la amenaza este... Sí, esas amenazas fueron cálculo porque nosotros, gracias a la televisión y a ustedes, a los medios, yo les doy gracias, porque gracias a los medios, investigaron, investigaron, sacaron a la luz y le dieron... ¿Cómo se llama? Visibilidad. ¿Eh? Visibilidad. Visibilidad al caso. Es como que nosotros llamamos a Buenos Aires, llamamos a mucha gente que hagan algo por esto, porque esto no es normal. Lo que sucedió no es normal, no es una verdad, es una gran mentira. Y Brasil es el mayor culpable de todo esto. Porque él es fiscal, sí. Perdón, perdón. Me quería preguntar, usted recién mencionó que él en la intimidad hablaba de que quería dejar ese trabajo, quería irse. Sí. Y no quiero comprometerlo porque es mucha la gente que nos está mirando y muchos mensajes también, pero usted tiene la convicción de que él podía dar nombres que comprometieran a personajes políticos o dentro de la fuerza, mucho más de lo que se ha conocido, y por eso llega este desenlace. Sí, sí, sí. Sí. ¿En algún momento él lo dijo allí entre ustedes? Sí. O sea que había vinculaciones políticas, empresariales de la policía, mucho mayores a las que se han conocido todavía públicamente. ¿Y hubo en algún momento algún comunicado de algún gobernador para abajo, algún funcionario del gobierno para con la familia? Nunca. Ninguno. Ni el jefe de la policía, nadie. Nadie. ¿Nadie los llamó? Nadie. ¿Nadie fue a visitar los de las autoridades? No. Solamente el único comprometido fueron los del departamento donde trabaja mi prima. Son los únicos que realmente se llegaron y dijeron, necesitas algo, el resto nadie. Adriana, hay una versión que me animo a decir particularmente que es para desacreditar a la familia Alos, que dice que la intención de modificar la causa de suicidio por homicidio es por la intención de cobrar un seguro por parte de la esposa de Alos. ¿De dónde cree que sale esa hipótesis y qué opina usted al respecto? Y que cada uno lo permanece en su conciencia. Nuestra intención es que esas criaturas el día de mañana, que vayan a la escuela y le digan, mirá, ¿tu papá se pegó un tiro? No. Decirle, mirá, mi papá no se pegó un tiro, a mi papá lo mataron. Es la única intención que tenemos. Adriana, usted recién refería que Brasil es uno de los principales responsables que no se haya llegado a la verdad respecto al tema de la muerte de Juan Alos. Sabemos que ustedes intentaron hablar con el fiscal. Sí, un montón de veces. ¿Le llevaron algún elemento para decir, oiga fiscal, aquí arriba de la mesa le estamos poniendo cuestiones que son de vital importancia para que piense que nuestro familiar no se suicidó? Brasil le tenía la visión cerrada ante nosotros. Fue constar completamente intransigente a lo que nosotros le fuimos a hablar. ¿Los atendió, los escuchó? Nunca nos abrió la puerta. Y respecto a Sosa, que es uno de los detenidos hoy en Bower, no voy a hablar, no lo conozco. ¿E hizo referencia en alguna oportunidad, Juan, a Sosa? No voy a hablar. Pero con su negativa no puede hablar tal vez por la cuestión vinculada a lo que es el sumario o el expediente que lleva adelante el juez. Es por el sumario que no voy a hablar. Yo cuando tenga que hablar... Entonces tengo que inferir que Juana Loja efectivamente le habló de Sosa. Sí, sí se hablaba. En la casa sí se hablaba, pero no pudo hablarlo en público. Por favor, reiteré o no, sí. En su investigación, Drasile nunca recibió a un miembro de la familia. Nunca. Nunca nos recibió, a nadie. Nunca le preguntó a la familia a qué hora había salido de su casa. ¿Dónde había estado esa noche? Nunca. Bien. Yo creo que esto realmente es causal. Esto solamente es causal. Porque me parece que a todo funcionario judicial le compete comunicar con testigos o personas allegadas para tratar de determinar una muerte de teología dudosa. Esto es solamente causal de un juicio. El fiscal general... De la institución. Un jury. Alejandro, el fiscal general Moyano hoy en distintos medios de comunicación volvió a ratificar a Drasile y dijo que había tenido, quiero usar la palabra exacta, argumentos muy sólidos a la hora de defender la causa para que se queden en la justicia de Córdoba. Digo, hay toda una estructura política que lo respalda a Drasile ni hablar que el propio gobernador posteriormente hizo sus declaraciones también. Adriana Vigo ha sido realmente muy valioso su testimonio. Le agradecemos por estar presente aquí. Sabemos que realmente es muy difícil para ustedes, pero queremos que sepan que tienen a través de la pantalla de Canal 10 el medio que siempre los ha escuchado, como no los han escuchado a veces en la justicia, para plantear todo lo que tiene que ver con los temores de la familia, las amenazas y los interrogantes que hoy estamos a punto de comenzar a desentrañar cambiando de ámbito la investigación por la muerte de su primo. Gracias. Yo les doy las gracias a ustedes y quiero que quede bien claro que nosotros no vamos a parar hasta que no se cambie la cara. Gracias, muy amable.